Ya, ok. Muy bien, ¿me confirman chicos si pueden ver mi pantalla? Ya, hoy es 28. Ya, hoy es 28. Ya, hoy es 28. Ya, hoy es 28. Ya, y a ver si le pongo el filtro. Ya, ya. Lo voy a centralizar. Vamos a copiar aquí. Ya, ya. Ya, ya. 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 lo primero que pueden hacer es para que se los compile al centro, aquí le ponen this.setRelative o this.setRelative set eh... que decir relative ahí no recuerdo, a ver, vamos a ver ya es justo esto, setLocation setLocation ahí está, aquí le ponen null y esto al centro se los va a poner cuando ejecuta ya, esto que ya cumple, esto que le voy a dar click y... y ya está, ya ahora le voy a poner el panel, que les había dicho que siempre pongan que es el panel ya, ahí ponen el panel ya ahí está, listo ahora aquí voy a tratar de hacer esto, ya a ver, déjenme ver ya a ver ya 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 a ver ya 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 voy a ir poniendo los botoncitos le he puesto 6 botones 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí va a estar 3 y aquí va a estar 3 ahora pueden poner las imágenes como el anterior les enseñaba consejo, antes de que estén manipulando el código porque el anterior hemos manipulado por código, no el tamaño entonces yo les aconsejo que se busquen fotitos del mismo tamaño que van a poner y así va a ser más fácil, no van a ser cambios ahora voy a hacer ese ejemplo, para que sea un poco más fácil entonces, vamos a compilar esto y ya está, ya tenemos los botones, no hacen nada todavía, ya ahora lo que vamos a hacer le voy a poner las imágenes en un label ahora si no me equivoco, en los botones también se puede poner imágenes icon, miren vamos a intentar hacer eso ahí cuando voy a dar aquí ya saben, en la carpeta yo me creo en la carpeta imágenes ahí selecciono paisaje, a ver, vamos a ver ok ahí se miren que tan grande lo he creado en el botón ya a ver, vamos a lo siguiente ya voy a, aquí aquí tengo yo fotitos 9 donde el otro proyectito tengo aquí, miren, aquí está estas son de ese tamañito ya las que se muestra ahorita, de esas son esas, mira es de Dios lo que me he cambiado mira, dimensión de 100% está yo lo he cambiado de 100% ustedes pueden cambiar con cualquier editor ya, lo voy a copiar estas buscar, crear, eliminar, mostrar ya eso es lo que voy a copiar aquí en mi carpeta de imágenes aspecto ya entonces aquí le vamos a decir lo siguiente le voy a decir yo he hecho propiedades properties aquí le doy en imágenes y le doy en no sé a ver, adicionar le voy a dar ok y miren así me lo creo ya lo malo es que igual aquí tienen que ver cómo centrarlo cómo hacer que el texto esté abajo miren, ahí está ya generalmente esto ¿por qué se pone a este costado? porque las imágenes se ponen a este costado ¿no? cuando hay botones generalmente hay un imagencito ahí y el botón al ladito ¿cierto? entonces también nunca lo he probado si se puede cambiar el orden pero yo creo que sí lo vamos a ver aquí ¿ya? imagínate no hay imágenes adicionar ya aquí está con la imagen ya está todo vamos a ver aquí el texto está bien el texto ya tooltip text nada que ver mmm no 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 horizontal text position la posición del texto lighting es a la izquierda left center right no voy a ponerla al centro no eso no que ver horizon alineamento horizontal horizontal tan 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 modelo incluso modelos pueden poner ya miren ahora ¿por qué funciona? aquí es por esto que está activado ya pues está funcionando y ya ustedes lo pueden ver ¿no? vertical y ya vamos a poner esto aquí no y ustedes lo pueden ver esto eventos incluso eventos pueden poner ya pero para no hacer eso bueno ustedes ya lo ven no siquiera no se ha costado yo lo voy a quitar ok lo quito de aquí no está icon y le voy a decir ninguno que sea así limpio el botón más bien en este label si lo voy a poner ya entonces aquí lo pongo el label en este caso esto lo voy a poner 100% lo mismo que mi imagen para no estar ahí calculando ¿dónde está eso? está por aquí vertical aquí está vertical size le voy a poner 100 y horizontal size le voy a poner 100 y ya está aquí ya me lo voy a crear 100% y al darle clic en la imagen en properties le voy a dar antes que eso voy a copiar y voy a copiar esto para ay no que he hecho esto que voy a copiar ahí dos tres cuatro cinco uy esto que está ahí eso es lo que no quiero ya vamos a ver lo siguiente mmm ya vamos a ver vamos a ver eso ya ese absolute layout que he puesto ahorita es cuando yo no pongo eso los objetos no se pueden atravesar o sea se se ordenan ¿no has visto cuándo estoy manejando? entonces para evitar eso es que estoy haciendo eso ya aquí este es mi y este ahí es el más grandito ya miren este botón voy a poner encima del label ya ahora sí puedo antes no podía ya entonces ahora voy a compilar y va a estar encima de la foto ya para eso es ese absolute este absolute layout en el panel le hacen clic derecho set layout y aquí tienen artos ya card layout hartos ese absolute layout es para que se sobreponga ya para que no se mueva ahora cuando yo ordene mis mis botones mis imágenes todo ya va a estar una forma mmm digamos no se va a mover ya cuando yo lo ponga una forma ya no va a estar bueno miren este tamaño ha cambiado ¿ven? todos yo los declares del mismo tamaño entonces lo voy a dejar ahí ya eso va a estar aquí miren eso que está ahí eso que está ahí eso que está ahí eso que está ahí y aquí me falta uno ahora miren lo voy a compilar y eso no va a cambiar ya está bien ¿no? ya listo entonces ahora lo que voy a hacer es así que está está bien eso está eso lo voy a bajar ya no se cambia ahora todo lo vamos a ordenar primero voy a poner las imágenes propiedades le doy icon este va a ser icon este que sea este va a ser el crear pues aquí tengo yo mi imagen que se llama crear ahí está ok miren ya aparecido ya a ver dónde está el opac pero no se ve esto si de verdad aparecen ahí está no había aparecido ya entonces aquí igual le voy a dar clic derecho propiedades las damos icon ya ahí se ve sus imágenes ustedes lo pueden subir ahorita para probar pueden probar cualquier imagen entonces aquí le voy a decir en mi carpeta de imágenes y le doy en esto era mostrar no adicionar esto va a ser adicionar ya esto va a ser esto que sea esto que sea mostrar no que sea mostrar lo pondremos lo pondremos no editar texto va a ser crear crear archivo esto va a crear el archivo solo va a crear no va a ser nada entonces aquí le vamos a poner jbutton crear archivo ya este que sea el adicionar adicionar ya aquí vamos a adicionar jbutton adicionar ya este va a ser el que sea el listar no que más tenemos si listar que sea ahí este va a ser jbutton listar ya este va a ser el que va eliminar ya vamos a eliminar el archivo también si nos da tiempo ya jbutton eliminar ya aquí vamos a editar texto va a ser esto va a ser consultas consultas cualquier consulta puede ser o sea los incisos digamos que la league les da ahí puede estar consultas ya entonces aquí le pongo su imagen que era esto era para listar entonces aquí yo tengo en mi icon aquí páginas pasar por mi listar mostrar ahí está close ahí ha aparecido ya aquí va a ser lo mismo que sería para eliminar entonces aquí le pongo icon ya sabes de esta forma mirad es mejor que su imagen ya esté redimensionada para que no dan el código que hemos hecho ahora les voy a mostrar el código que la anterior clase habíamos hecho para los que no estaban ya esto es para eliminar si fuera una imagen grande lo pone grande no lo reescala ya lo que habíamos hecho en la anterior clase para los que no estaban y no entienden es que habíamos hecho en empleado en empleado hemos puesto esta imagen ya pero esta imagen no es de este tamaño miren aquí no aparece nada cuando yo lo voy a ejecutar esto me voy a ejecutar esto miren me aparece toda la imagen aquí ya a mi me ha valido yo la copio lo que he hecho aquí es escalar la imagen ya la anterior clase hemos hecho eso ya aquí hemos hecho ahí está esto era escalar en una imagen icon recuperamos la imagen que he copiado en mi carpeta está en imágenes y ahí está luego aquí ya la estoy escalando la imagen saco la imagen saco su instancia y saco el ancho de la imagen no de la imagen sino del label ya del label donde voy a poner su ancho y su alto ya y con esto con imagen escala con eso lo escala a ese tamaño hace como un auto ajustado entonces en el icon escalado ya le pongo esa imagen escalada y luego como ya está escalado la imagen entonces le pongo en el label y con eso lo auto escala pero pueden hacer eso si quieren para cada imagen o incluso pueden hacerse una función pueden hacerse una función aquí donde le van a pasar el nombre del del label y le pasan la dirección de la imagen y así solo harían uno pero también otra forma que les estoy mostrando ahora es hacer así directamente ustedes traen su tamaño y ya no tienen que estar preocupándose por eso aquí igual vamos a seguir haciendo imágenes esto era para consultas no consultas no consultas crear buscar acción no consultas consultas aquí imágenes buscar acción mostrar salir buscar buscar listo listo y aquí propiedades vamos icon imágenes y buscar listo listo ya no se si ya muy bien y aquí igual icon aquí default imágenes salir vamos a salir aquí buscar uno eliminar salir un poco copiado salir un poco ya muy bien propiedades icon y salir incluso aquí desaparece mirárense pero aquí no me está reconociendo no me está cambiando desde aquí salir ahí está ya pueden usar eso pueden usar otros sólo el salir normal de la venta depende de usted ya el salir si no me equivoco sólo hace un close ya no hace mucho igual igual que en quien quien si ya no hace nada mira esto utiliza system exit 0 y con eso ya sale ya con eso ya se sale y no necesitamos aquí le voy a poner el menú aquí en salir esto vamos a hacer primero le voy a decir le voy a copiar esto system system punto exit 0 o sea esto es como el false ¿no? el 0 es como decirle false oye true le mando para que salga bien vamos a ver es un file ya es un file que es de compito me parece que quieren entrar ya no se olviden exponer sus nombres en la lista ok registrarles listo ya continuamos ok continuamos si no se ve mi pantalla igual me avisan ya cuidado me avisan después ya está miren ya está ya está incluso ya está se ve bien ya pero ustedes le dan más bonito el fondo no sé el texto nada más los botones le pueden dar color de fondo como ustedes quieran ya lo que nos va a interesar es que funcione salen mira le doy salir y se sale ok ahorita eso lo hace system exit 0 salir y se sale nada más ya ahora vamos a crear vamos a crear el archivo ya en nuestro caso estamos manejando empleados con herencia empleado heredado de persona esos datos ya vamos a crear los archivos ya entonces para eso vamos a irnos aquí ya y lo voy a copiar esto y les voy a explicar línea a línea lo que hace ya aquí antes antes de eso ya aunque si no voy a necesitar interfaz así que no va a haber cuando yo doble clic en crear archivo aquí aquí voy a hacer eso ya miren y aquí me lo ha cambiado justo bueno crear archivo miren es lo bueno de poner nombres ya ok que está pasando aquí ya lo primero que necesito es este archivito de aquí les voy a pasar ya aquí hay un archivito pueden utilizar ese es más fácil se llama add object output stream ya esto lo voy a copiar en aquí en el default podcast ya ahí lo voy a copiar ya ahorita no lo voy a usar pero más después lo vamos a usar ya pero ahí lo voy a copiar entonces ¿qué he hecho aquí? ya este lo voy a cerrar ya aquí está a ver ¿dónde se va a hacer el diseño? aquí he copiado el código para crear un archivo ¿ya? entonces veamos lo siguiente cuando yo tenga un archivo ah eso no saben archivos ¿no? ya entonces voy a explicar de a ver aquí 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 borrar ya entonces esta va a ser su primera interacción con este con simulación de bases de datos ¿ya? ¿a qué me refiero? cuando ustedes ejecutan un programa y esto lo está seguido desde 11 ¿no? cuando ustedes ejecutan un programa ¿ya? cualquier programa o sea en este caso el programa es un oriental de objetos puede ser un algoritmo no sé lo que ustedes quieran no funciona y demás todos los datos que ustedes guardan a veces crean aquí un vector una matriz puede ser lo que ustedes quieran cuando se crean esto este programa puede ser .java .py .py lo que ustedes quieran ¿ya? pero generalmente cuando yo ejecuto un programa esto se ejecuta en la memoria RAM ¿ya? mi memoria RAM que es como veanlo como el cine como los asientos del cine o como los asientos del estadio ¿ya? así más o menos y entonces cuando yo ejecuto un programa lo que hace es dice esto ocupa tanto digamos yo creo una variable ¿no? y dice ah ven ya tú vas a estar aquí le da la dirección de la variable ¿ya? yo creo de un vector entonces le dice el vector digamos de tamaño 3 todo esto va a ser el vector así así va a reservar la memoria ¿ya? va a reservar la memoria para todas las variables todo lo que está allá dentro del programa entonces cuando tú lees digamos una variable A igual a 6 leen y donde digamos que esa A estaba guardada aquí entonces ahí en ese espacio lo guarda el 6 y pueden acceder pero cuando termina el programa desaparece eso ¿ya? o sea esa dirección donde estaba ya no lo podemos acceder porque ya ya ha cambiado puede que haya cambiado puede que no eso ya depende de la computadora como asignan los recursos a cada programa ¿ya? entonces generalmente los perdemos los datos ¿no? ejecutamos ese programa y de nuevo hay que ir poniendo datos y así vamos perdiendo datos ¿ya? entonces la idea de eso es que ya no hagamos eso ¿no? o sea yo quiero no sé poner datos y que cuando vuelva a ejecutar aparezcan mis datos en mi computadora o en mi programa de nuevo ¿no? entonces ¿cuál es la idea? ya no ejecutar en la memoria RAM o bueno sí, sí se va a ejecutar siempre se va a ejecutar ahí pero la idea es que una vez que se ejecute aquí yo pueda guardarlo esto en un archivo en un archivito en mi computadora ahí en mi archivo lo puedo guardar yo no sé si le digo guardarlo ahí y cosa que cuando ejecute mi programa voy a ir aquí recupero este archivo y lo voy a leer aquí ¿ya? esos archivos ¿ya? es como una simulación de introducción a base de datos cuando estén más adelante en 161 van a llevar base de datos que es otra forma de guardar los datos de guardar la información de administrar la información ¿ya? esta es una forma inicial archivos porque es más sencillito ¿no? o sea si hay varias formas ¿ya? puede ser servidores en la nube servicios en la nube hay hartas formas pero nosotros vamos o ustedes van a ver primero que es el manejar archivos ¿ya? entonces nosotros eso vamos a trabajar todo lo que en nuestro programa se ejecute lo vamos a guardar en un archivo y ese archivo tiene un nombre ¿ya? un nombre lo que ustedes quieran y ahí lo guardamos y cuando cuando recuperamos el archivo digamos que queramos listar ya no vamos a listar lo que está aquí sino vamos a ir al archivo y eso vamos a tener y como el archivo se guarda en tu computadora no vamos a perder los datos ¿ya? entonces a eso va este nombre del archivo es el nombre del archivo que ustedes van a crear ¿ya? ahorita les voy a mostrar ¿ya? ahora este vamos a utilizar dos ¿ya? que es el el output object output stream ¿ya? que esto es para escribir o sea es para mandar de salida output ¿ya? del inglés ¿no ves? de salida ¿por qué? ¿por qué estoy utilizando output? porque voy a guardar ¿no ves? o sea en mi archivo voy a crear va a crear un archivo o sea va a salir algo de este programa así lo podemos ver de aquí va a salir entonces output cuando algo va a entrar aquí es input ¿ya? me va a llegar algo así vean ¿ya? entonces a ver vamos a ver aquí ¿dónde está? creo que está archivos de programa no ¿ahí dónde se guarda? observamos ¿ya? le doy aquí en File New Project y aquí me dice dónde voy a guardar ahora aquí ya en en builds allá aquí está esto está en el D ¿no está en el C? programas ¿ya? y estamos aquí miren aquí no hay nada cuando yo creé aquí un archivo se va a crear van a ver ¿ya? es output object object output stream ¿ya? inicialmente lo pongo null ¿por qué? porque puede haber errores a veces no puede crear a veces sí entonces por eso se utiliza tricatch ¿ya? les voy a explicar es el tricatch si no saben es esto es el tri es como que aquí va a intentar aquí va a intentar 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 hacer algo ¿ya? por eso try try no try es del inglés intentar voy a intentar hacer algo aquí lo que sea lo que yo quiero ¿ya? es lo que habíamos hecho cuando hemos convertido en t-9 quería convertir y si había un error entonces si hay un error aquí entonces se va al catch ¿ya? eso es el tricatch aquí intenta lo que ustedes quieran si hay un error va al catch y este finalist se ejecuta siempre ¿ya? entonces aquí pueden utilizar sus archivos lo que quieran ¿ya? eso es ¿ya? ahora aquí le doy en el archivo o sea este es el archivo ¿no? el que voy a crear le digo new object output stream entonces estoy creando un objeto de salida ¿ya? y aquí en parámetro esto así nomás debería ser así ¿ya? no se dice nada pero aquí en parámetros recibe el nombre del archivo y eso se hace con un file output stream ¿ya? new file output stream con eso se hace le digo new file output stream y le paso este archivo este nombre de archivo ¿ya? entonces estoy diciendo voy a crear el archivo empleado.dat ¿ya? aquí en pleito lo vamos a poner ¿ya? vamos a cambiar empleado.dat ¿ya? listo ya y aquí me va a mostrar un j option pane archivo creado ¿ya? para que me notifica lo ejecuto ya ejecutaremos veamos eso vamos aquí al menú le voy a decir un file y voy a decir crear archivo ¿ya? crear archivo archivo creado ah muy bien ok listo vámonos aquí ¿ven? aquí ha aparecido empleadito ¿ven? este es el archivo si esto yo lo quiero abrir no voy a poder ver es como no lo guardas de manera plana ¿ya? o sea cuando guardan archivos aquí eso ya es cosa de chaval pero no lo guardas de manera plana ¿vien? vamos a ver aquí aquí lo voy a traer de ese mirá ¿vien? lo quedó puesto ¿no? o sea puede estar aquí cuando veamos cuando veamos adicionados datos van a ver no se guarda de manera plana o sea no no pueden ver aquí explícitamente lo que está puede ser por seguridad ¿no? porque ¿qué tal si hay programas que se hacen para empresas quieren empresas así programas locales no más no quieren con servidor ni más solo quieren que funcione su compu esto va a funcionar solo en nuestra compu entonces que tu archivo digamos que tu información esté guardando sus datos así digamos bien de manera plana digamos que aquí aparezca usuario aquí contraseña así y aquí se dan no sé user1 aquí su contraseña hola guardar de manera plana no es seguro ¿no? incluso entonces puede aplicar hash ya son técnicas que a esto de aquí tú le aplicas un hash es un algoritmo una función le podemos decir que le hace algo no sé ya no va a ser hola digamos esto va a ser su texto así así va a ser el texto que esta guarda si guarda de manera plana esto ya nadie lo ve ¿no? entonces cuando tú quieras leer el texto esto lo vuelves a hashar de esta función inversa para que te vuelva este texto o sea hay varias formas de poder proteger la información ¿no? pero en este caso como no guarda de manera plana no nos preocupa es van a ver ahorita ¿ya? van a ver que no no va a guardar así cosas así va a aparecer ¿ya? entonces ya está ya hemos creado nuestro archivo ¿ya? así de simple se crea el archivo ¿ok? así que no se preocupen archivos no es difícil ¿ya? ahí está listo ya hemos creado el archivo ¿ya? ahora no se olviden de esto miren siempre que manejan el archivo van a cerrar ¿ya? van a cerrar ¿por qué? porque luego hay conflictos si no se dan el archivo al abrir va a tener problemas y no va a guardar cosas locas ¿ya? entonces siempre crean manipulan recorren lo que quieran con close se cierra ¿ya? con archivo.close van a cerrar lo hecho ¿ok? listo ya hemos creado ¿ya? ahora vamos a hacer la ventanita de adicionar y como eso ya lo tenemos ¿ya? vamos a llamar a esta interfaz así como el programita de aquí ¿ya? cuando yo ejecute esto de aquí lo vamos a ejecutar aquí adicional no hace nada pero cuando le dé clic aquí ahora sí va a interactuar con otra ventana ¿ya? o sea estamos viendo archivos e interacción con otra ventana cuando le dé aquí ya va a ir aquí ya a la interfaz empleada aquí va a ir va a linkear aquí ¿ya? esto lo voy a dejar ahorita vamos a ver esto ¿cómo lo hacemos? ¿ya? quiero arreglarse el lugar pero no me está dejando ya esto vamos a hacer pero el problema de aquí es cuando le doy eso me está dando un error miren le voy a ejecutar esto a ver le doy aquí absolute y cuando lo ejecuto me da error vamos a pasar la anterior clase aunque no ahora está bien ¿ya? ya ya le he dado absolute en el panel ya por eso pone el panel ya es relativo sobre eso vamos a hacer cosas ¿ya? ahora miren si ha cambiado cosas lo voy a mover aquí pues bueno ahora le voy a dar formato para que no esté moviendo cada vez ¿ya? miren ahí está ahora le voy a dar un pequeño formatito ¿ya? miren este es el panel se ha hecho más pequeño incluso el panel ¿ya? esto de aquí va a estar ahí no pasa nada eso pueden agrandarlo más para que puedan sentirlo bonito así después ustedes lo ven entonces ah ahí que está esto ya aquí va a ser el sexo eso como es un grupo todito lo mueve ahí esto no se mueve atradito aquí más arriba ahí se creo que no ahí está ahí como ustedes quieran ¿no? esto lo vamos a subir ahí ahora como esto es prueba esto de aquí esto y esto y esto lo voy a mover ¿ok? aquí abajito lo vamos a mover ya porque son pruebas no debería poder afectar a nuestro no sé por la media para no borrarlo para que cuando ustedes quieran usarlo ya sepan entonces esto ahorita lo vamos a ver eso no pasa nada ya eso ahí ahí que está ven por eso es bueno poner en panel se pueden poner en panel todo esto que estoy marcando puede estar en un panel ¿ya? miren vamos a hacer eso aquí me creo otro panel o sea dentro de un panel puede haber miren un panel y todo esto lo puedo poner ahí ahí está miren aquí se ha creado dentro de un panel todo esto lo puedo poner dentro de ese panel ven ahí ahí miren y ahora cuando solo muevo el panel el panel todo de ahí entonces se va a mover ¿ves? es mejor manejar por panel que con contenedores ¿ya? entonces esto lo voy a poner aquí esto lo vamos a hacer un poquito más pequeñito ¿ves? ¿ya? cosa de que esto no esté tan grande ¿no? ahí ¿ya? a ver lo ejecutaremos ahora sí un poquito de forma porque no se está ¿ya? y ahí está miren ya me aparece todo ¿ves? esto de aquí va a desaparecer ¿ya? porque ese mostrar lo vamos a poner en otro lugar ¿ves? ya no va a estar ahí ¿ya? pero lo vamos a dejar ahí para que por ahora ¿ya? ahora miren aquí no hay ese espacio que está ¿cómo van a saber? yo le marco aquí dice está bien pero aquí el panel le hacen doble clic al panel y ahí les muestra el tamaño real miren ah ya es un poquito más de gran ahora sí les vamos a dar bien ¿ya? ay caramba vamos aquí ahí está miren ahí está otra vez apareció ah el frame está pequeño aquí le dan ahí y le hacen clic al panel ahora sí a ver veamos y ahí está ¿no? ya apareció ya son cosas de diseño y esto está muy largo miren entonces lo pueden hacer más pequeño esto está muy largo entonces aquí le dan ahí ahí le pueden dar entonces esto vamos a tener más aquí estamos aquí al final solo vista ¿ya? ahora sí está un poco mejor ¿no? sigue más ¿qué ha pasado? el panel de aquí vamos a marcar aquí el panel ahí está miren ahora se ha visto un montón muy bien entonces ahí ahora sí ya me vean ya me vean y ahora sí ¿ya? si ustedes le dan formato bonito y que se ve bien ¿ya? eso ustedes ya lo ven entonces vamos a mandar aquí ¿cómo hago esto? miren lo siguiente primero identifican qué se llama esto por eso tiene clase miren interfaz empleado y donde estoy en menú ¿no ves? estoy aquí cuando le haga clic aquí tengo que mandar a esa interfaz entonces creo la interfaz primero crear la interfaz donde se quiere ir ¿ya? yo quiero ir a interfaz empleado ¿no? interfaz porque quiero registrar interfaz empleado y le voy a decir empleado es igual a y esto se crea como cualquier clase porque es una clase ¿ya? entonces vas a empleado y le digo empleado punto set visible true true ¿ok? o sea esta que estoy creando que aparezca porque cuando lo creo está ahí ¿no? aquí ya lo estoy instanciando ya que crezca aquí ya lo instanciado ¿no ves? ahora aquí que aparezca que sea visible ¿y dónde estoy? this punto set visible lo quiero hacer false ¿ya? lo vamos a dejar así para que vean miren vamos a ejecutar de aquí del menú del menú ¿ya? le doy a adicionar miren y me ha aparecido pero el de atrás miren sigue ahí yo no quiero interactuar así con 3, 4, 5, 6 ventanas luego borrar mover hacer casco entonces lo que hago este de aquí ya lo he hecho aparecer este donde estaba lo voy a hacer desaparecer ¿ya? entonces le digo aquí set visible donde estoy false y para que desaparezca ¿ya? hago un aparecer y el otro ya desaparece ya no hay nada ¿ya? ya está ahí listo ya ha llegado aquí ¿qué me falta? ¿cómo volver de aquí al menú? vamos a adicionar otro botoncito ¿ya? le voy a decir eso ya va a ser en mi interfaz empleado aquí voy a adicionar otro botoncito ¿ya? botón botón le voy a decir botón aquí este probaría no me acuerdo y este gana más ¿qué cosa será? aquí ¿qué empleado gana más? todas estas cositas las vamos a llevar al final ¿ya? a donde sea consulta se vamos a llevar vamos a estructurar un poquito mejor ¿ya? esto entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer guardar empleado esto que está ahí y luego lo vamos a cambiar ¿ya? este botón va a ser volver volver ¿ya? o sea cuando vamos a volver le digo cambiar el valor de la variable volver volver ¿listo? ¿qué hago aquí? lo mismo que hemos hecho estoy empleado creo la interfaz donde quiero volver quiero volver al menú interfaz menú le voy a poner menú es igual a new interfaz menú y le digo menú donde quiero ir que se aparezca set visible true ¿y dónde estoy? this.set visible false ¿no? porque quiero que desaparezca esa venta de donde estoy ¿ya? y listo ya debería estar ahí lo compilamos ahí ya está ¿ven? adicionar está tardando y ya está ¿ven? al revés de envolver volver y adicionar volver y ya puede interactuar entre ventanas y así pueden hacer con las ventanas que se quieran pueden tener 10 ventanas 20, 30 lo que sea ¿ya? solo que aquí el diseño no está todo bien entonces aquí ya saben en panel doble clic y miren por eso está así ¿ya? entonces aquí le doy logrando y ahora sí listo adicionar volver ¿ya? ahora hay algo interesante aquí miren cuando yo le doy aquí clic en interfaz gráfica le voy a dar run en el proyectito miren no me está compilando nada cuando ejecuto esto nada ¿ya? entonces aquí le van a dar clic derecho propiedades y aquí le dicen build compiling ¿dónde está? aplicación run en run le van a dar ¿ya? y esa es la clase principal que está compilando aquí le vamos a decir browse ahí está y aquí están las tres clases miren esta clase está compilando por eso no ejecuta nada por defecto yo le voy a decir que inicie en menú por defecto le doy seleccionar esto y le vamos a dar ok entonces cuando yo le doy aquí clic derecho ya no tengo que ir a la clase clic derecho propiedades le digo run directo me va a mandar aquí ya entonces ustedes pueden hacerlo para que no estén buscando que compila ya listo directamente ya no tengo que estar viendo la clase directamente de aquí le digo run y automáticamente esa clase que yo he definido me mando y de aquí puedo ir adicionar al volver adicionar al volver ya adicionar al volver ya ahora lo que voy a hacer esto lo voy a dejar aquí ya pero ya saben que no es parte eso no lo utilizaría ya lo que voy a hacer es voy a guardar esto pero en el archivo ya ya no voy a guardar de manera entonces aquí lo que vamos a hacer ya vamos a ir aquí ven aquí adicionar es lo mismo miren va un empleado solo que aquí me ha dado errores ya cuando les da así errores a veces va a aparecer le activan esos tricaches ya porque a veces puede que no exista esa clase y demás ya en ese caso está un poco diferente porque me ha dado errores ya pero en ese caso como no está solo en errores por eso está así aquí con así nomás bien bonito miren ya no hay tricachín ya ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a este a a adicionar ya que sería aquí donde está empleado ahí está interfaz aquí miren aquí está el diseño aquí yo le puedo afotir su creatividad como ustedes quieran ok ya lo que vamos a hacer ahora ya lo que vamos a hacer es ver como hace este le agregar ya lo voy a copiar y luego les voy a explicar línea a línea como está haciendo vamos a hacer lo mismo nosotros ya aquí lo voy a copiar y les voy a explicar aquí donde está interfaz empleado y cuando sea guardar empleado ya aquí ya vimos nosotros hartas cositas entonces lo voy a cambiar ya aquí voy a copiar eso lo voy a borrar y luego le doy en ok porque hay intersecciones miren ahora les voy a mostrar eso ya todo eso lo voy a borrar ya les voy a explicar línea a línea como es borro ahí está ya así lo voy a comentar ya porque me ha dado una ventanita es porque cuando yo uso estas cositas aquí van a ver donde está en el menú miren se añaden ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? las cositas ¿ya? lo que pasa es cuando manejamos esto son excepciones ¿ya? son excepciones porque a veces como he dicho puede haber errores y demás ¿ya? entonces ahorita nos va a pedir van a ver ahorita vamos a ver ¿ya? aquí se añade cositas van a ver este ¿ahí dónde está? esto y esto ¿ya? hasta vamos a ver listo entonces ¿qué hago? ¿qué hace un archivo de adicionar? ¿ya? un archivo de adicionar no hace nada más que esto ¿ya? otra vez me me este este es empleadito empleadito no nos vamos a olvidar me hace recorde así empleadito ¿no? no me den el archivo ¿ya? empleadito ¿ya? aquí le digo output object stream ¿por qué va a ser output? ¿ya? porque yo voy a manipular este archivo ¿ya? este archivo lo voy a abrir y voy a escribir cosas cuando escribo cosas va a ser output ¿ya? cuando escribo o sea cuando cambio ¿ya? pero si quiero solo leer va a ser input o sea no voy a manipular solo voy a leer ¿qué tiene? ¿ya? por eso aquí es output ¿ya? object output este es el archivizo que les decía lo que hace aquí le dice file si el archivo existe porque si no no hemos creado entonces igual nos va a ayudar si no va a dar error ¿ya? si el archivo existe entonces ahora si puede usar esta clase output este object stream ¿ya? miren vamos a ir a esta clase que les sepa hacer lo único que hace esto es va a escribir aquí son las excepciones que se ha dicho miren ¿ya? esto llama a su método super ¿ya? vamos a ir a esto super a ver que se miren lo que hace aquí ¿ya? esto son cosas que tal vez no lo van a entender por ahora por ahora ustedes solo tienen que saber que lo que va a ser esto lo que va a ser si existe con esto lo adiciona sobre ese objeto ¿ya? o sea va a adicionar sobre ese objeto ¿ya? ¿por qué les digo? en el iner vamos a ver eso cuando yo tengo un objeto no puedo digamos manejarlo como un vector no puedo decirle aquí en este objeto aquí va a ser otros objetos no puedo decirle yo este de aquí borramelo o traemelo así como un vector no puedo porque archivos tengo que leer uno por uno así ni siquiera sé cuántos estoy guardando ¿ya? lo que yo quiero hacer es digamos si yo quiero adicionar aquí al final generalmente lo que se hace es recorrer aquí creo otro archivo y este lo copio aquí este lo copio aquí este lo copio aquí y luego quiero adicionar entonces otro lo copio ¿ya? eso hace pero ese ad nos sirve para evitar eso ¿ya? por eso no recorremos el archivo aquí si es que no existe nos va a adicionar el objeto que yo quiera escribir ¿ya? y si no lo va a crear miren aquí lo crea new object lo crea ¿ya? y al final aquí tengo que recuperar recuperar todo lo que quiero guardar ¿ya? o sea yo que quiero hacer de esta interfaz de esta interfaz yo quiero recuperar el nombre el apellido el sexo el fecha de nacimiento y suerte eso quiero guardarlo en un objeto y ese objeto lo voy a guardar con el archivo write object y aquí le paso ¿qué objeto quiero guardar? ¿ya? aquí le voy a poner emplead emp o sea aquí me creo emp empleado es guardar new empleado ¿ya? y ya va a funcionar y luego cierro el archivo no se olvide eso ¿ya? pero este empleado no tiene nada ahorita ¿qué quiero hacer? quiero recuperar de esta interfaz recupero ¿cómo hacíamos eso? todo esto ¿no? todo esto todo eso recupero todo esto con eso hasta este ok recupero eso lo voy a cortar y lo voy a llevar aquí ahí ¿ya? y cuando sea ok cuando todo esto esté bien escribo en el archivo y cierro el archivo bueno recién voy a escribir ¿ya? pero el archivo siempre lo voy a cerrar eso manténgalo así siempre lo voy a cerrar ya el archivo siempre se cierro incluso pueden ponerlo aquí en el finally finally ahí arch arch.close ya mejor si lo ponen ahí arch.close ya y aquí me da error miren ya sin doble clic ya crear arch no se llama a ver por qué está aquí no ah ya porque está en el trick arch por eso está mal ¿ya? lo que se puede hacer esto también es crear aquí afuera esto se puede crear ahí afuera ahí creo si lo creamos ahí afuera no va a dar error ¿ya? pero ¿pa' qué nos vamos a complicar? vamos a dejar ahí ya pero es una opción ve comentarios pueden ponerlo ahí entonces ahora ya no vamos a guardar en vector porque ya todo en el archivo va a estar ¿no ve? en vector habíamos guardado para poder tener varios empleados pero ahora como está en el archivo y puedo guardar otros empleados como si fuera un vector ya voy a corregir esto esto ya no va a haber ¿no ve? esto aquí ¿no hay un replace? ¿alguien sabe si hay un replace? ¿no hay un replace? quiero un replace creo que va a ser un malo no sé ¿ya? esto mira nos da formatito todo esto ya todo esto ya no va a ser un vector eso es lo que puedo hacer ser nombre ya no es esto un vector va a ser solo empleado esto igual solo empleado ya solo aquí vamos de acuerdo ya esto vamos a sentirlo bonito porque no está así feo ahí, ya siempre van a manejar su código bonito ya no manejan así donde se hace porque para ustedes visualmente de aquí unos 5 años van a ver su código y no van a entender nada listo, edad 0 ok, ya listo, aquí trae intentamos, edad ya está bien aquí pero aquí ya no va a ser un vector sino va a ser el objeto de empleo ya, sobre el empleado recupero y si no le digo ingresar un número entero para acá y este de fecha de nacimiento igual va a ser solo para el empleado para el sueldo lo mismo ya no va a ser para un vector sino para el empleado y ahora para el radio button igual ya no va a ser un vector sino va a ser el empleado ya, para aquí igual el empleado y para aquí igual el empleado listo, esto ya no me sirve porque ya no voy a usar un vector ya empleado guardado ya, esto lo voy a hacer al final vamos a poner eso bueno, está bien que aparece aquí esto ya no voy a utilizar ya pero lo voy a necesitar es que ahí lo voy a dejar ya porque ya no vamos a utilizar esta tabla sino en otro lugar lo vamos a hacer ¿no? y esto sí está bien el file el file teccombo box empiezo ah ya, esto tampoco vamos a hacer vamos a poner para que siga haciendo lo que hacía y ahora sí ya, ahora sí veremos ya vamos a ver vamos a ver vamos a ejecutarlo ¿ya? vamos a adicionar y voy a guardar aquí no sé vamos a guardar aquí Rodríguez ay, perdón lo voy a decir la edad entonces ahmm masculino fecha de 5 minutos 12 12 12 1929 digamos sueldo y 23 sueldo ya le voy a dar en guardar aquí vamos a poner una letrita guardar mira empleado guardado ah, está mal el sueldo el sueldo no debería mal guardar ya a ver vamos a ver ¿qué está pasando? tal vez convierte solo los números vamos a ver eso ¿ya? ahora veamos nuestro archivito mira lo vamos a abrir aquí aquí le voy a dar otra miren lo que ha pasado aquí miren aquí ya tiene una una dimensión interesante miren todo eso me aparece son ¿qué cosa será? a ver vamos a ver si a guardar ¿ya? vamos a ver si a guardar y luego vamos a ver esto supuestamente ya ha guardado pero según yo no debía haber guardado a ver miren lo voy a hacer lo siguiente lo voy a envolver y le voy a decir crear el archivo esto es lo que hace lo vuelve a crear o sea lo vuelve a limpiar el archivo entonces vamos a ver esto miren ya está vacío ¿ven? ahora cuando yo lo vuelva a adicionar ya y aquí vamos a poner el bet 5 al dar empleado me dice ingreso un número entero para la edad ah no había puesto edad 64 y empecé a guardar ya lo limpia y ahora esto de aquí miren ya se ha actualizado todo esto está almacenado miren solo para un archivito ya y no está en texto plano como les digo mira son cosas que por seguridad ya listo ahora haremos la interfaz de mostrar ya de mostrar voy a volver cuando le digan listar ahí tengo que ir a ver ya voy a hacer lo siguiente que me voy a crear la interfaz listar ya antes de ir me voy a crear aquí le doy clic derecho jframeform y le digo interfaz listar ya le doy enter y ya está miren ahí está listo ahora lo que vamos a hacer es me voy aquí a menú aquí lo primero voy aquí listar debe decir aquí dis.set relative no set layouts set layouts ay no cual era pues otra vez me olvido a ver set location 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 locations de la trictor y le digo nulo para que cuando lo ejecute se vaya al medio bueno aquí no va a ir todavía vamos a linkear ya lo linkearemos en menú voy aquí al diseño aquí voy a crear la interfaz para listar que se llama listar digo interfaz listar list es igual a interfaz listar listar va a ser igual a .setVisible quiero que aparezca y donde estoy dis.setVisible quiero que desaparezca false listo lo ejecuto miren listar ya apareció ahora aquí vamos a poner la tablita de empleado o sea esto de aquí vamos a llevar ya ya por eso esto está por demás lo estoy dejando para que cuando quieran manejar algo entonces lo ustedes lo pueden ver ya así listo entonces vamos aquí a listar aquí vamos a hacer listar que hago lo pongo un panel un panel aquí ahí lo agrando el panel le digo view ratios setLayout absoluteLayout para que se sobreponga ok siempre van a ejecutar esto ya a veces se van a error por eso lo voy a compilar para que vea que siga funcionando normal miren me aparece esto porque no tiene nada vamos a poner a ver si la tablita donde está table aquí está table está muy grande vamos a checar ahí estoy allá miren esto no está dentro del panel ahí está miren por eso me aparece un chiquitito aquí propiedades le cambió el tamaño mira aquí está pero ahí está puesta de fondo me voy a decir aquí 100 voy a poner 100 ahí está y aquí le voy a poner antes de que se vuelva loco ahí listo ahora le ejecutamos ahí está miren ya aparece ya le voy a dar un poco de informatito pero aquí que no está muy grande esto y aquí le voy a dar dos botones esto que va a ser para listar y esto que sea para volver ya porque necesitamos volver siempre necesitamos volver ya volver le digo volver y aquí le voy a decir jbutton volver ya dice que sea jbutton listar ya aquí va a ser el derecho listo listar entonces aquí estamos cambiando jjbutton listar listo ya está y aquí vamos a ir a la interfaz anterior que sería interfaz este va a ir a menú menú true y this punto set visible false ok listo ahora miren lo vamos a ir juntando volver y vuelve listar va volver adicionaria va volver y está estamos interactuando con varias ventanas ok cualquier cosa chicos preguntan más listo ya muy bien ya está ya nos falta que liste ahora esto pero va a traer del archivo ya no de de manera local del archivo ya veamos eso entonces para no tardar voy a copiar lo que hemos hecho en la anterior clase ya o sea en nuestra anterior clase empleado aquí nos hemos creado un modelo que era este default model tabla yo lo voy a copiar aquí antes del constructor aquí lo copio y lo añado su librería ok ya está que más hemos hecho hemos adicionado columnas esto de aquí esto de aquí y lo adiciono a la tabla y se lo voy a copiar ya esto lo voy a explicar para los que no me digo ahora listo ya hecho aquí me creo un modelo esto lo que adiciona es crear columnas a nuestra tabla le pongo nombre apellido todas esas cositas ya y aquí debe decir this.empleado jt.empleado es en mi tabla le adiciono este modelo es esta tabla ya pero mi modelo no se llama jt.empleado voy a cambiar jt.empleado listo ahora voy y ya no me da error listo cuando yo lo ejecute miren lo único que he hecho es poner los encabezados a la tabla nada más ya miren y aparece nombre apellido edad ya está no aparece nada listo ahora lo que voy a hacer es voy a listar pero ahora voy a recorrer el archivo porque del archivo voy a 3 ya para listar voy al archivo este mi archivo tiene información aquí ¿no ve? esto está guardado de aquí voy y lo voy a traer a la tablita eso voy a hacer ya entonces vamos a ir aquí a listar el botón listar ahí ya y para no tardar vamos a copiar el código y les voy a explicar lineal y aquí está listar y aquí está listar ya y esto es lo de menos esto nos interesa ya lo vamos a ver ya esto ven ven que es cortito miren no es difícil vamos a listar como se quiera aquí está listo ya miren todas esas excisiones que me está pidiendo lo voy a importar y ahí lo importa ya esto de aquí lo voy a borrar ya ahorita les voy a explicar qué hace ya listo para recorrer el empleado empleaditos y aquí hago me creo un object input stream para leer es input voy a traer datos hacia mí ya hacia mi programa va a entrar datos esto estoy haciendo o sea solo de lectura ya y otra vez le pongo a mi archivito nombre ya le pongo el nombre incluso esto podrían ponerlo de manera general aquí arriba para no estar nombrado cada vez puede ser equivocada trae archivo archivo new object input stream o sea que voy a leer este archivo ya estoy haciendo nada más ya listo entonces ahora aquí voy a leer ya miren aquí por el final y estoy cerrando incluso aquí me da errores entonces lo he puesto miren esto yo ya no he hecho porque quería sino me da errores y ustedes le añaden las excisiones no se van a complicar ya o sea aquí como leo lo vamos a mostrar por consulito aunque no porque no tenemos no tenemos mostrar no directo con la interfaz ya para leer yo le pongo while while true ya ¿por qué true? porque yo no sé cuántos archivos son ya o sea yo no sé miren y aquí le pongo .rito yo no sé cuántos archivos son o sea cuántos empleados se guardan en mi archivo así que true mientras haya que lea luego aquí voy a crear un empleado es igual a m o e1 para qué lo que voy a leer en mi archivo son objetos entonces tengo que recuperarlos a empleados porque yo guardo empleados ¿ya? ¿cómo hago eso? les digo e1 no aquí ni siquiera podría ser así sería arch punto read object ¿ya? y estoy leyendo pero aquí ¿por qué me da error? aquí cuando he guardado miren vamos a ir aquí al adicionar donde está empleado cuando yo aquí guardo cuando yo he guardado aquí miren aquí está ¿qué le he puesto? write object esto es un objeto no le estoy diciendo guardar empleados es guardar un objeto ya en Java todo ese objeto entonces cuando le llega le llega un objeto pero él no sabe qué tipo de objeto es por eso aquí me da error dice ya yo guardo un objeto pero tú lo quieres leer como empleado yo no sé qué es eso aquí lo casten ¿entienden? se paren entonces empleado ¿entienden? esto es un objeto pero es un objeto de tipo empleado entonces recién reconoce ¿ya? eso no se va a olvidar cuando guardan como objetos tienen que castear al 3 ya porque es como decir yo tengo pelota de boli de básquet de futsal pero cuando le mando a mi almacén digamos lo mando en una cajita y no le digo al cuate qué es y le mando y cuando yo quiero recuperar tengo que saber ¿ya? tengo que saber qué tipo por eso aquí le cambia ¿ya? porque si no, no sabe solo es un objeto no sabe qué propiedad es decir de nada pero al castear al empleado dice ah ya muy bien pero esto tiene que estar correcto porque si no está correcto ustedes le ponen aquí otro objeto y no están leyendo ese objeto recuperando ese objeto entonces ya pues igual va a ser vean por qué por eso le digo que es de lectura es red object estoy leyendo el objeto ¿ya? listo una vez que tengo eso ya está ya está de manera local en esta variable e1 ahí está mi empleado entonces yo puedo mostrarlo a la tablita ¿cómo hago eso? con esto de aquí que hemos hecho más antes vamos aquí a empleado con esto de aquí con esto de aquí ¿ya? pero aquí ya no va a ser este un for sino va a ser directo vamos a hacerlo vamos a hacerlo conmigo esto de aquí ¿ya? ¿qué hago yo? me creo un string ¿no ve? ¿cuántas posiciones tenía? tenía seis seis columnas ¿no ve? b es igual a new string de serie ¿ya? yo le voy a decir aquí antes de mostrar aquí lo vamos a decir eso sí lo vamos a poner esto de aquí miren esto de aquí ¿ya? bueno ahora te voy a explicar eso ¿ya? y aquí le pongo p en la posición cero es igual a e1 punto get nombre ¿no es cierto? nombre ¿ya? y aquí lo adiciono sería jtable punto add 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 pero aquí me parecen otras cosas tabla no haces ah claro en el modelo no haces y aquí al final tendría que cambiarlo o no? a ver vamos tabla.arro a ver veamos veamos que esta pasando veamos si ha guardado bien el archivo ya eso quiero ver ya está mal no ha guardado bien entonces lo siguiente antes de hacer esto entonces lo siguiente en system en un punto en que nombre ah creo que lo hemos limpiado del archivo ya lo siguiente vamos a crear creamos y vamos a adicionar ya vamos a poner alan tipo fecha de nacimiento aquí vamos a poner una fecha válida ya porque vamos a donde este nunca ha nacido este me había muerto hace años ya guarda el empleado listo vamos a volver lo siguiente lo siguiente ya a ver a ver aquí ah esta mira empleado sigue aquí lo ve? es empleadito ya pues esta mal por eso no esta guardando ya por eso no esta guardando ya por eso no esta guardando vamos de nuevo ahora si voy a realizar crear de nuevo archivos voy a crear de nuevo crear de nuevo crear de nuevo ya que la dice nada mas y le doy no se amarilla no se a a a a a a a a a listo guardar empleado ya guardado a a a finalmente digamos volverse listar listar ya esta divisaremos en nuevo ya ay no espera esto es donde cambio ah esto no era jaja esta no era , era de aquí Vamos a matar el otro archivo Crear está bien Crear el archivo Aquí vamos a guardar Ya Lo guarda Y está guardando Empleadito está bien Empleadito.dat Ya aquí lo guardamos Tal vez puede ser que no estamos cerrando el archivo Ahora lo voy a poner aquí adentro Como todo está ok aquí Lo va a cerrar Ya Escribimos sobre el archivo Y ya está A ver ya Y ahora en el listar Aquí tenemos Empleadito Está bien Empleadito.dat Leemos Recuperamos Y mostramos Ya es que aquí nunca está entrando Para verificar que está entrando aquí Puedes lo siguiente Simple por debullar Debería mostrar eso Para ver que está entrando en el listar Bien Aquí está Pero no está entrando aquí Después de aquí No está leyendo Aquí hay un error A ver Como es eso Porque si no está leyendo Entonces O pasa Vamos a ver Ahí Si ha pasado Si está leyendo el archivo Ya Si está leyendo Aquí Al while ya no está entrando Ahí vemos Ahí ya está entrando aquí Pero no está encontrando nada Aquí Datos Cuando deben de estar Leyendo el archivo O sea Está entrando al while Ya Está recuperando Solo que esto Creo que no está recuperando bien Ya Eso vemos O sea Si está entrando Si está leyendo el archivo Todo Ya Todo está bien Hasta aquí Entonces Puede ser Aquí está Cerrando ya Ya Ahora El R está bien Solo que no está recuperando aquí Este 1 No ha utilizado No hay Vamos a poner M 1 Voy a poner Ya Lo recupero Aquí veamos Aquí tal vez hay un error Esto lo voy a borrar Ya luego lo vamos a ver Nos aseguramos que está Recuperando el archivo Luego vamos a mostrar Esto lo voy a copiar Aquí adentrito ¿Ya? ¿Por qué? Para ver si Ahí O sea Si está recuperando Si aquí hay un error Entonces se va a ir A la excepción ¿Ya? Veamos eso Miren Lo estoy aquí Ahí está ¿Ven? Esto está mal Aquí No está recuperando Bien ¿Ya? Entonces Aquí está mal Aquí hay error ¿Ya? Vamos Eso que pasa No es que el R está mal Sino en el adicionar En el adicionar Algo estamos guardando ¿Ya? Veamos aquí Ya No pues Ya eso está bien Aquí Y recuperamos Aquí estamos recuperando Bien ¿Ve? Ya aquí lo guardamos Y aquí vemos Voy a limpiar Bien aquí Solved Guardado Correcto Ya Por consola Que no haya excepciones ¿Ve? Para mí ni más Hay algo ¿Ya? Vamos a lo siguiente Lo ejecuto Voy a crear de nuevo El archivo ¿Ya? Limpio Y lo voy a adicionar Y aquí Para fines prácticos Voy a poner cualquier cosa ¿Ya? Guarda Bien No está guardando ¿Ya? O al menos A ver Lo siguiente Aquí Directo aquí Voy a entrar Bien Puede que por eso No está Voy a poner dos A ver ¿Ya? ¿Ven? No está guardando O sea que aquí hay un error Al escribir ¿Ya? Bien aquí Lo voy a poner Por eso no recupera nada Miren aquí Lo voy a poner Hasta ahí Debería llegar Vamos a poner Ahí está Miren Guardado Correcto Aparece ¿No ve? O sea aquí hay un problema No está escribiendo En el archivo ¿Ya? Ya Eso Lo revisaremos ¿Ya? A ver Veamos aquí Dice que estamos declarando Aquí Ya Empleadito.dat Hemos creado Ese archivito ¿Dónde está? Empleadito.dat Ya Lo crea Está bien aquí Ya Lo hacemos aquí Aquí está Ya Si es que existe Si es que existe el archivo Se llama este objeto Pero si no lo creamos Ya listo Aquí entonces Vamos a recuperar Empleado Ya Recuperamos Si todo está ok Entra aquí En guardar Ya que hay un problema Empleado Vamos a hacer lo siguiente Aquí voy a mostrar ¿Ya? Vamos a poner Nombre Quiero ver si está recuperando Bien Aquí nos decimos Con Espacio Ya Muy bien Veamos Veamos Que el problema nos trae ¿Ya? A ver Puede ser otra cosa Que en el crear Tengamos Un problema ¿Ya? Sigo punto Close A ver Esto de aquí Lo voy a poner aquí ¿Ya? ¿Ya? Final Final Más hay un error Ya mira aquí Me sale esto Le voy a decir Y aquí me pide Mira el precach ¿Ven? Ya Empleadito Crear el archivo Ya A ver Volvemos desde aquí Ya Volver Crear el archivo Ya a ver Irémos desde crear Ya puede que aquí Aquí lo voy a poner Salt Archivo Creado Y cerrado Si esto no sale Ahí está el problema Vamos aquí a crear Crear Ok Ya Archivo Creado y cerrado El crear está bien Vamos a ver el final Y un guardar Guardar el empleado Ahí está Ahora está guardando Mira Nombre 1 Vamos a volver Listar Ya Este listar Lo tomo aquí Ya Guardar lo correcto Vamos aquí Arriba Guardar lo correcto Está aquí arribita O sea El nombre está recuperando Miren Aquí estamos guardando bien el texto Tal vez aquí Aquí Ok Ya Ya Aquí En el escribir Aquí tenemos un problemita Ya Vamos a ver lo siguiente Esto de aquí Puede que al cerrar No dé Lo vamos a poner aquí Ya Como os he dicho Y esto de aquí Lo voy a crear aquí afuera No me dejan mover esto No me dejan mover esto No me dejan copia No me dejan copia Ya Cortan Aquí Listo Ya está Y aquí no he debido a la descripción Y si hay Vamos a decir Que lo mete el trick No eso es porque Si no lo ha creado Por ahí No lo crean Por eso Ya Veamos aquí Esto lo voy a Lo voy a cortar aquí Ya Veamos ahí Esto lo voy a cerrar Listo Vamos a crear No creo el archivo Crear En ese archivo Creado y cerrado No está bien Adicional Ok Listo Ya Guardar empleado Ya En el guardar El error Miren No está guardando Ya Aquí hay error En el guardar Ya Haremos lo siguiente Esto de aquí Ya Aquí Está leyendo Aquí Hasta aquí Todo va Todo súper recupera Todo Hay que hacer El problema Si lo voy a borrar Tal vez sea Por eso No sé Cómo Ya Aquí Antes que nada El nombre Está bien Empleadito De nombre de archivo Está bien Aquí solo he copiado Ya Listo Y aquí le digo Ya Vean Esto aquí Empleado Guardado Ya Encuentro Correcto Aquí Esto está mal Esto no quiere Escribir Arbuntary Object Veamos lo siguiente Aquí Voy a crear otro Empleadito Empleado Ah Ya sé Ya sé Creo que no les he dicho La clase pasada O sí Ya Aquí tenemos Persona Ya Y aquí tenemos Empleado Cuando quieran Manejar archivos Ya Ahí está Ya sé por qué Cuando quieren manejar archivos Estas clases Persona Empleado O sea Así no más No se puede guardar Tienen que ponerle Implements Serializable A todas las clases Que quieran Guardarlo como archivo Ya Aquí Le doy derecho Y se los voy a aumentar Toditos Yo quiero guardar a un empleado Yo quiero guardar a una persona Entonces le pongo aquí En la clase Se pone En la clase Inclass Implements Como herencia Pero no es Para que sea serializable O sea Para que pueda guardar Ya Por eso es Por eso no está guardando Porque no lo está reconociendo Ya Ahora sí A ver vamos Solo a las clases O sea A todas las clases Ya Ahora sí van a ver Miren Cuando así tengan Tengan errores Es mejor que el archivo Lo vuelvan a crear Ya Porque así con errores Guarda Y nunca se va a guardar Pero su código puede estar bien Ya Entonces voy a seleccionar Ahora sí Ahora sí Esperanza Vamos a poner nombres Bien Con quispe Masculino Dos Dos Tiene Ahí Listo 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 Tengo las ganas Volver a emplear Y ahora sí guardado Correcto No Ya guardado Voy a volver Y voy a listar Listar Ahí está Juan ¿No? Y ya recuperado ¿Ven? Ahora que nos falta Es ya ponerlo bonito Lo voy a comentar Ya nos sirve Para testear Entonces todo estaba bien El problema era que no nos serializamos Ya nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar ¿Ya? ¿Qué hago? V en la posición cero Es igual a get Empleado uno Lo que estoy recuperando Punto get Nombre Get Nombre Ya V en la posición uno Empleado Punto No A ver Haremos lo siguiente Para no hacer eso Haremos lo siguiente Vamos a poner String A ver No Seguiremos Vamos a ver Quiero complicar Ya Aquí ya lo he creado ¿No? Ajá No lo he creado ¿Y por qué estás reconociendo B? Ahora lo he creado De manera global Ahí está Bien String D Se pone en el mismo String 6 Punto get Empleado Punto get Apellido ¿Vale? ¿Qué más es? Edad Seguiremos No es miento Ya Edad Que sexo es Y su fecha De nacimiento Esto lo voy a hacer bien Fecha NAC Y aquí Es su suelo Empleado 1 To get Suelo Ya Esto no es así Esto no puede ser Double Lo completamos acá Eso tampoco puede ser Double Lo completamos acá Ok Listo Y esto Lo completamos Ya está Ahora si veamos Debería estar la magia Volver Listo Volver Listo Listo Ahí está ¿Ven? Ya está Ahora esto lo voy a salir Salgo Y lo vuelvo a ejecutar ¿Ven? Digamos que vamos aquí Me voy a Listo Listo Y está ahí O sea ya está en un archivo Ya no está En la memoria RAM O sea le voy a adicionar Otro voy a adicionar No sé Juanito Paredes Masculino Edad Tenemos que tener Fecha de nacimiento Doce Del dos mil Vamos a que haya nacido Sueldo doce Voy a Guardar Y acordar Vamos a volver Y le doy en Listar Listar Y miren Ya está Ahí yo me salgo De aquí Parece que lo he perdido Lo vuelvo a ejecutar Aquí pueden dar clic Stand Listar Y ya está ¿Listo? Ok Y ya está Y... Listo Ya lo tenemos Ya Y así es Ok Ahora les pregunto ¿Quieren hacer el eliminar? O lo dejamos para el siguiente ¿Qué dicen chicos? Pero ya funciona ¿Verdad? Como chicos ¿Qué dicen? Ah Sí, sí, sí Estoy grabando Ya Como chicos Como es Como es Como es Hacemos eliminar más Depende Ustedes Ya Están tu vida Edicionando datos O sea Mientras lo van pensando Vamos a poner Eh Wanda Que femenino Ah no Femeninos No 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 Ficha de nacimiento No 31 de enero Del 1995 Vamos 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 a listar Y listar Y ahí está Mientras Mientras van Mientras van Viendo eso Mientras van Lo siguiente Aquí vamos a poner ¿Vamos a ponerlo? Vamos a ponerlo Ahí está, miren Miren, aquí esto pueden verlo O sea, en la tablita Se puede cambiar el color O sea, aquí podemos hacer lo siguiente, miren Aquí, cuando yo lo ejecuto Cuando vayamos a listar Aquí, digamos, podemos poner por sueldo Los que ganan, digamos, mayor a dos mil O los que ganan menor a dos mil, digamos, un rojito O sea, ganan mil pocos, miren Los que ganan más, un verde, así Se pueden darle formatito a esto Ya, miren, aquí hay un video Se pueden chequear eso, pero ver aquí A ver, esto veremos No sé, se pueden ver, pero tienen que usar ya Celdas, ya Ya no es Así nomás A ver, vamos a ver Te puedo establecer algo Tabla punto Set A ver aquí Creo que para eso Lo que tendríamos que hacer Ya no manejar strings Ya Bien, vamos a ver esto Tabla punto AdRows Cuando yo tengo AdRows Miren, aquí recibo un objeto De tipo RowData Ya Este RowData debe tener atributos Vamos a ver NetBens ¿Ya? O sea, esto de aquí Debe ser por este Por Es este RowData Debe tener atributos Es un objeto No es así nomás Interfax Ahí está, miren Tiene hartas cositas aquí RowData Interfax Y aquí debe tener Más Mapas RowData Nueve File Miren O sea, ya tiene más cosas No es una simple cadena Entonces, esto de aquí Como es una fila Es una columna de aquí Se debe poder cambiar El color ¿Se da con esto, miren? SetBackground Entonces, con eso se puede cambiar Se pueden cambiar El color de este Aquí no lo vamos a poder hacer Porque estamos manejando Cadenitas Entonces, una cadena No tiene esas propiedades Pero pueden hacerlo Pueden buscarlo Ahí tutorial Solo tienen que saber buscar ¿Ya? A ver, ¿qué dicen? A ver si ¿Cómo ganamos los 5 puntos? Ah, ya Les voy a dar una tarita Algo que Como estamos haciendo ahora Lo mismo Digamos esto Así Van a tener que hacer esto Con un objeto Que puede ser, no sé Futbolista, digamos Y tienen que registrar Futbolistas Y hacer algunas consultas Básicamente va a ser Estito Ya no Las consultas No va a ser tan La gran cosa Pero la idea es que Sepan archivos ¿Ya? Más allá de la interfaz gráfica Me importa que sepan archivos Porque su proyecto Tiene que ser con persistencia ¿Ya? Ya han visto que Todo esto Más hemos tardado En hacer la interfaz El archivo Era bien cortito ¿Han visto? Pues ahorita Y algo así va a ser Ya, la siguiente Les voy a dar Ya, ahí van a tener Y Porque nos Quiero avanzar Algo más ¿Ya? Podemos hacer No sé Cosas más interesantes Más de Funcionalidad ¿Ya? Y sobre eso Vamos a Ver ¿Ok? La siguiente les voy a dar O en la semana En el transcurso de la semana Las voy a pasar ¿Ya? Pero no va a ser largo ¿Ya? No va a ser como Un proyecto de la league Digamos así Bien grande No Va a ser algo bien cortito ¿Ya? Incluso ni siquiera Ustedes necesitan Crearse Crear archivos Y adicionar O sea así Con ventanitas ¿Ya? Yo se los he hecho esto Para que Aprendan a cómo Manejar ventanitas ¿Ya? Aprendan a cómo Ir de una ventana A otra ventana Ustedes en la tarea Que les voy a dar Tranquilamente Aquí pueden hacer todo Un botón Crear archivo Un botón adicionar Y un botón mostrar Y un botón No sé Obtener algo Digamos el futbolista Más goleador Algo así O con archivos Nada más O sea en una ventanita Lo hacen y ya No quiero que hagan Algo extravagante Porque yo lo que voy a evaluar Más allá de la interfaz Es que funcione O sea que archivos Estén funcionando ¿Ya? No me va a importar Tanto la interfaz Porque el objetivo De la clase de interfaz Claro es que hagan Con interfaz Pero una vez que hagan Que lea Y que lo guarde El archivo Eso ya es interfaz El diseño ya no es tan difícil ¿No ves? Ya le dan click Derecho Quiero este colorcito Quiero lo otro Quiero más grandito Eso ya es diseño No hay lógica en eso No hay que programarlo Pero sí En lo que sí Hay que programar Es en el archivo ¿No? Entonces La teta que se va a dar En una ventanita Tranquilamente lo hacen Así botoncito Crear archivo Adicional empleado Listar Y eliminar Y con eso ya está Y lo presentan Y listo Ya no va a ser grande Así como de la di Porque no les quiero quitar tiempo No quiero que Que pierdan tiempo Por eso les digo La interfaz No lo voy a calificar Con tal de que esté así No hay problema No lo voy a dar tanto Enfasis al diseño Sino que funcione ¿Ok? Que dentro del cuadro de texto Lea Lo guarden en el archivo Y luego puede hacer consulta Sobre el archivo Y eliminar Sobre el archivo ¿Ok? Nada más ¿Ya? Va a ser algo similar No sé Puede ser de un fotolista De un estudiante No va a ser digamos Otra cosa de otro mundo ¿Ya? Como les repito Quiero que Quiero saber Si han entendido Lo que es archivos Es lo más importante ¿Ya? Ya Entonces ¿Cómo es chicos? ¿Qué dicen? Ahí lo dejamos ¿O quieren hacer el eliminar? Si no La siguiente clase Podemos hacer Y al final Les digo ¿Qué es? Cheque esto La siguiente clase Hacemos Y al final Les doy su tarita ¿Qué dicen? ¿O quieren hacer el eliminar? Aquí les puedo mostrar Mientras tanto eliminan Bien No es difícil Solo que este es No más complicado Pero tiene más cositas Este eliminar Lo que va a manejar Es un input Y un output Dos ¿Por qué? Ya como les he dicho yo En archivos No se puede Manejar con un vector No voy a adicionar No se puede ¿Ya? Digamos que yo tengo aquí Tres archivos Aquí está Uno Dos Tres Y justo quiero eliminar El del medio O no sé cuál Y justo digamos Me toca eliminar este Yo no puedo decir Ya tú bórrate Y tú esto recorre Así como un vector No puedo Entonces ¿Qué hago yo? Es una estrategia Que todos sabíamos Me creo otro archivo Aquí otro archivo Este otro archivo Y voy copiando ¿Este puede copiar? Sí ¿Este tengo que eliminar? Sí Entonces este no lo copio ¿Este tengo que eliminar? No Entonces lo copio Mientras aquí al final quedan Dos archivitos ¿Y qué hago? Elimino este archivo original Que tenía Y este lo renombro Con el mismo nombre Ya está Y eso se hace aquí Miren Este input es lo que voy a leer Este output es el auxiliar Archivo auxiliar Donde voy a ir guardando Lo que sí me sirve Y aquí voy recorriendo Lo mismo Miren Aquí recupero El input con el nombre Del archivo Y este es el nuevo Le doy un nombre Estoy llamando Copia.dat Le estoy llamando Y aquí recorro el archivo Miren Todo recorro Y vean Si es que cumple Si es que es true o false Digamos aquí le digo Y es igual al código Que quiero eliminar No lo copio No es porque quiero eliminar Pero si entro en el auxiliar Lo voy copiando Lo copio Y al final Lo que hago Este flag he utilizado Para saber Si ha eliminado algo Entonces al final Que me muestre la ventanita Si se eliminó O no se eliminó Y al final ¿Qué hago? El archivo 1 Va a ser El file 1 Va a ser El archivo original Que tenía Y el file 2 El archivo nuevo Que tengo antes El 1 lo elimino Como les he dicho Que es el antiguo Y el 2 Donde ya está Mis datos actual Lo cambio Al archivo Y luego cierro los archivos Bueno, bueno Más antes de cerrar Aquí están Luego se cambian Y con eso ya está Y hago lo que les he dicho ¿Ya? Eso es eliminar ¿Ya? Y con eso ya tienen todo Ahora su eliminar Pueden hacer de la misma forma De aquí O sea Pueden recoger el archivo Y le adicionan Un auxiliar Su adicionar Vive Ya no utilizan Esta clase AddObjectOpulStream Le pueden recoger todo Y lo guardan Y al final Escriben solo O sea El adicionar nuevo Que tendríamos Sería Todo de aquí Lo copian Y al último Le ponen el último Que querían Y lo cambian Y eso es adicionar Es otra forma ¿Ya? Y listo Eso es básicamente Toma chicos ¿Le hacemos? Ya, está bien chicos La siguiente la vamos a hacer ¿Ya? Sí, tal vez tienen clases Entonces nos vemos chicos El video Lo voy a tratar de subir Hoy en la tarde ¿Ya? Repasen Porque La pérdida que les voy a dar Para mí O sea Con lo que deberían Aprendidos Lo pueden hacer En Dos horas máximo O tres horas Pues repasen La idea es que no les quito tiempo ¿No? Para que puedan Aprender archivos Y su proyecto les salga bien ¿Ya? Entonces nos vemos chicos El siguiente viernes El siguiente viernes Va a ser la última clase ¿Ya? Ahora voy a ver La manera La licenciada Creo que quiere que Digamos Ya acabemos las clases De interfaz Para que ustedes Empiecen su proyecto ¿Ya? Pero con lo que les he enseñado Ya pueden empezar ¿No? Ya saben Cómo jalar textos De una interfaz Que está aquí A ver Esto ya saben Cómo crear ¿No? Ya está ¿Ya? Ya saben cómo Traer textos Ya saben cómo listar De aquí Ya saben cómo Crear archivos Y ya saben Cómo ir de ventana A ventana Tranquilamente Ya pueden hacer ¿Ya? Ahora consejito Antes de que empiecen Su proyecto Háganse Un diseñito No sé En donde sea No necesariamente Tiene que estar bien Incluso En En pizarritas digitales Pueden hacerse No sé Ya esta va a ser Mi ventana de inicio ¿Qué va a tener? Aquí va a tener No sé Aquí va a tener Para mostrar a un empleado Digamos aquí Para eliminar Aquí De aquí va a ir Para listar Háganse su diseño Aquí va a ser Mi interfaz de empleado Aquí va a tener Para el nombre Aquí va a leer el nombre Sí Háganse ¿Ya? Para que cosa Cuando empiecen Ya sepan qué diseñar ¿Ya? Incluso lo que pueden hacer Ahorita para ir avanzando De su proyecto Ya pueden hacer Esto así En hojitas O donde quiera Y ya pueden ir haciendo De manera El diseño O sea Ya pueden ir diseñando Esto sin necesidad De darle funcionalidad Cosa que cuando ya estén Les dan funcionalidad ¿Ya? Háganse esto primero Para que tengan idea O qué es lo que quieren hacer ¿Ya? Porque a veces A mí no se ha pasado Yo sé empezar el proyecto Y sé decir Ya puedo Y ahora Aquí me olvidé Ponerle esto Y otra vez Estar cambiando La idea es que no vuelvan O esto no debería estar aquí Nos lo están llevando Están cambiando Y pierden más tiempo ¿Ya? Saludos chicos Entonces nos vemos En la siguiente clase ¿Qué? Chao chicos Se cuidan Él no arrogance Ellos Hoy M использuéis Gracias.